hola hola bienvenidos un día más a mi canal para los que no me conocéis mi nombre es vero para los que ya me conocéis muchas gracias por seguir un día más aquí hoy os traigo una perspectiva desde un sitio diferente estoy probando el arito de luz y algunos lugares de la casa y demás para hacer vídeos os traigo un nuevo haul de ropita y cositas que le he cogido a kate porque ha pegado un estilo muy grande entonces hemos tenido que renovar armario ya tenemos en una caja apartado toda la ropita que le ha quedado pequeña lo cual me muerto de pena porque había cosas monísimas que pienso que no lo puse lo suficiente pero bueno es lo que hay y ahora os traigo para enseñaros pues todo lo nuevo que le he comprado en el al campo en el carrefour en sí y bueno algunas cositas de parte de amigas y demás que también tienen sus negocios o regalitos que le han hecho entonces os lo traigo todo para que lo veáis espero que os guste si no estáis suscritos al canal ya sabéis suscribiros darle a la campanita para no perderos nada y bienvenidos a esta aventura familiar en la que estamos involucrados mi hija y yo mis mascotas y mi marido aunque de momento sólo yo muestre la cara y a veces salga mi hija mi marido no es muy partidario de esto veremos más adelante si se anima si queréis que mi marido os anime ponerlo en comentarios a ver si haciendo presión entre todos lo conseguimos y nada dentro vídeo bueno para empezar le compramos porque ya tenía muchos bodis de verano pero ahora ya aquí a ser septiembre empieza a refrescar un poquito y por ejemplo ha habido tormenta la primera tormenta en la que ha estado y nos ha pillado fuera de casa además aunque bueno nos ha asustado mucho le hemos cogido bodis de manguita larga porque bueno nuestra casa no es que haga mucho frío pero los necesita para dormir y demás porque se destapa mucho le hemos cogido este que venían tres era este de conejitos luego estaba este de happy happy good time en rosita pálido y este de gatitos le hemos cogido porque la verdad que ahora necesitaba bodis de estos le hemos cogido estos tres que era un pack no recuerdo creo que me costó unos siete euros o ocho euros o algo así después le hemos cogido uno en azul clarito pero bueno esto se llama corta tiene también uno largo que lo tiene lavando ahora mismo porque ya lo ha estrenado este que pone sweet baby y otro más que tiene lavando si escucháis un ruido raro de fondo es que mi gata se ha puesto a lavarse ahora mismo y está dentro de una caja no sé si estáis escuchando el ruido pero bueno cosas que pasan le hemos cogido también estos que todavía no los ha estrenado son así con cuellito también de manga larga estos me costaron seis euros bueno no cinco que estaban de rebaja cinco euros son de la talla 62 centímetros estos ya le están quedando un poco justos por eso he tenido que comprarle algunos ya de la talla 68 porque la verdad que la talla de 62 centímetros de tres meses le está quedando pequeñita ya entonces estamos ya con la talla de 3 a 6 luego le compramos este que es así como más de vestir en rosa pálido igual que éste le hemos cogido uno en blanco con el cuellito y las maguitas en plan con volantitos para vestir estos también los ha estrenado ya hoy le he cogido dos cintas del pelo que estaban por dos euros los bodys de vestir no creo no sé si me costaron seis euros cada uno o algo así no me acuerdo es que como yo los estreno no me acuerdo ni y esta otra cintita azul para cuando vaya con vaqueritos y cositas azules también por dos euros después le he cogido para talla tres a seis meses un pijamita de terciopelo para el invierno porque bueno tiene varios de estos enterizos pero pienso que también a veces es un poco más cómodo el ponerle esto para ella que andar desabrochando la toda cuando la vas a cambiar el pañalito de noche después le he cogido estos leggings que está dando oferta a dos euros en el al campo que viene a juego con la camiseta que también es para tres meses nada la aprovechará poquito porque la verdad que ahora que me doy cuenta tenía que haber cogido con una talla más pero bueno le he cogido esta camiseta en azul también que estaban de oferta a las camisetas a un euro y los leyes a dos este otro leyes que venía también un gris con el amarillo eran los 22 euros y igual que éste le hemos cogido el azul marino que es que bueno los tengo guardados ya azul marino rojo blanco rosa pálido tiene uno con gatitos que lo tiene lavando o sea le hemos cogido un montón de leggings para que tenga porque yo soy mucho de ponerle camisetas de manga larga o de manga larga y de manga corta ambas camisetas y bodys también en plan con legging porque como todavía no hace mucho frío pues de momento voy tirando así con ella después le he cogido esta que es para de tres a seis meses que me encantó porque es de del conejito de tambor el de bambi y esta me costó pues os lo digo ahora cuatro euros estaba de oferta también es así finita pero bueno para tirar con el entretiempo con una chaquetita vale y después le he cogido también unos pantalones finitos de chándal de la talla 68 centímetros tres a seis meses me costaron los dos cuatro euros vienen así son del al campo también había cositas muy bonitas he ido hoy si os interesa o sea hoy es día 7 de septiembre así que si os interesa seguramente con todo lo de vuelta al cole han puesto estas monadas y hoy me vuelto loca comprando allí de hecho tengo que ir al primar y no he podido esperar el comprado allí le he cogido también este chalequito para cuando haga un poco más de frío de la talla tres a seis meses este me costó nueve euros también en el al campo en rosa clarito y esta chaqueta también de la talla 3 a 6 meses para cuando haga más frío que están por dentro con terciopelito de abrigo esta costó 13 euros es una de las cosas más caras que me he cogido allí pero bueno es para cuando haga frío se lo ha cogido así en este color con unicornios porque así como lo combino con un legging grises con un legging de color vaquerito etcétera pues le pienso que le va a quedar muy mono es decir que todo esto del al campo se lo cogí yo con la idea de pagárselo yo pero finalmente decidió mi suegra pagarlo ella entonces ha sido un regalo de mi suegra pero ya os digo que está en el campo gracias suegri por este regalo si ves el vídeo ya sabes después en el carrefour el otro día le cogí este hipopótamo que no recuerdo si me costó cinco o seis euros también se lo cogí porque aparte de que es muy blandito es así de pelito que pienso que se puede llevar a la boca sin ningún problema es muy suave entonces ahora de momento ella empieza a hacerle caso ahora los juguetes pero pienso que más adelante igual para dormir y para llevarlo con ella y demás pues yo creo que le va a gustar porque es muy manejable y se lo compré en el carrefour después le compré este que me costó dos euros pero finalmente este me pasó como mi suegra cuando lo pagué yo luego apareció mi prima y decidió que quería regalarse las de la talla seis meses y me dio el dinero así que cristina muchísimas gracias por este regalo para que siguen llegando regalos que tiene tres meses y siguen llegando regalos para ella constantemente y yo estoy súper agradecida de todas las cositas que le regalan luego le cogí este que es de nueve meses porque me gustó y costaba cinco euros a ver esto es una cosa que en realidad yo creo que es más para chico pero bueno ya sabéis que yo soy de extensiones de chico chica y tal pienso que es para chico por el mensaje porque está en masculino pero aún así puede venir perfectamente para chicas como porque kate está enamorada de mami que lo sé yo entonces se lo cogí porque digo esto es totalmente para mi hija no había una talla más pequeña si no se lo hubiera cogido de talla seis meses en vez de nueve y si mira de hecho la etiqueta pone estampado niño bebé anda con las tonterías estas esta pone lo siento chicas solo tengo ojos para mami pero yo pienso que cuando es un bebé pues da igual que sea niño niña solo tiene ojos para mami evidentemente bueno y para papi para papi también no me celéis los papis después le se lo cogí en el carrefour también y después hice un pedido en sí en el que me venía este body junto con esta faldita que viene con pantaloncito van a conjunto y una cintita de leopardo para ponerle en el pelo este ya lo estrené la faldita el body la verdad es que no se lo estrené todavía porque pensé que le iba a quedar grande pero yo le he puesto una de la misma talla que le queda bien entonces yo creo que no le va a quedar grande esta y a 68 centímetros de tres a seis meses y ya os digo que se lo cogí en sí también le he cogido a otro que os pondré en foto porque lo lleva puesto hoy entonces lo pondré en foto es un pantaloncito así tipo militar con su cintita y su body también que pone mamá mini o como que es mamá miniatura ella no es mi copia y además esta faldita se la cogí que no os lo dije porque yo también tengo dos falditas de leopardo entonces es la idea de algún día si hace algún otro día de calor porque aquí ya empieza a venir el frío vestirla un día igual que mamá entonces bueno y el otro ya os digo os lo dejaré en foto este me costó me parece que 10 11 euros y el otro que os voy a poner en foto pues igual me costó 10 11 euros lo dejaré en foto no obstante tengo otro pedido hecho en papá y que me tiene que llegar y he hecho un nuevo pedido así así que cuando me llegue pues os haré un nuevo jaul enseñándolo y ahora viene una de las cosas más especiales que son el body que le cogí en el kiosco de bulebu aquí en Gijón es un kiosco de chucherías y regalos donde yo casi siempre cojo los regalitos y hay cosas preciosas además la chica y el chico que lo llevan son bastante amigos míos conocen a kate desde que estaba en mi barriga porque yo les llevaba las ecos y siempre se han portado genial así que bueno quiero decir que no es colaboración no que no me importaría colaborar con ellos pero que les patrocino gratis porque me da la gana y porque son mis amigos y porque me encanta lo que tienen así que aquí se lo dejo este bodypone soy la reina de la casa tiene muchos más con más mensajes este me costó 12 euros seguramente me pasa a buscar alguno más porque ya os digo que tienen muchos más con mensaje pero son de manga cortita entonces estoy esperando a ver si bien alguno de manga larga y después este que es un regalo muy especial este regalo me lo hizo sofí del canal nuestra nueva vida que si no lo seguís seguirle os lo dejaré por debajo para que la podáis seguir en las redes sociales de ella es una familia de pravia que conocí a raíz de abrir mi canal en youtube ella también hizo su canal en youtube entonces nos conocimos viquera asturiana empezamos a hablar y finalmente esta semana pasada quedamos lo pasamos súper bien conocí yo a su niño enol que es una monada ella conoce a kate y me trajo a esto que es un regalo muy especial porque está hecho a mano por su abuela entonces muchísimas gracias por estos babelitos para kate que me hizo la abuelita de sophie que me encanta ya veis son muy guapos y eso quería mostraros lo porque oye hay que estar agradecida de que la verdad es un detalle precioso y luego quería enseñaros una cosa que le compré en el chino que la verdad se la tuve que comprar en dos formas porque faltaba una letra cuando fui a comprarlo entonces decidí comprar de otra manera y hacérselo yo es una tira de luces donde tú puedes poner las letras de que quieras para formar un nombre una palabra entonces yo le quería coger la de kate para ponerle su nombre con luces pero faltaba la e la e no la tenía entonces que hice compré cat que es para formar kate y luego compré el nombre de álex porque traía una e y me gustaba la e en color rojo y no en otro color y viene con estrellitas y con las luces entonces aquí tenéis el nombre de álex que bueno yo no sé qué voy a poner luego voy a desmontarlo y voy a montar el de kate pero está súper cuqui para decorar su habitación o incluso para hacer fotos que a mí me gusta mucho hacer fotos con ella con cositas así supongo que más adelante la de algunas ahora todavía la veo muy pequeña y tengo miedo de que se enrosque con el cable o le pase algo entonces cuando sea un poco más mayor la de fotos con luces que tengo varios varias guirnaldas de luces diferentes y con esta formaré el nombre de kate con estrellitas y su nombre esto me costó me parece que fue seis euros el nombre completo y las letras no sé si estaban a 50 céntimos un euro la letra y esto lo compré en un chino que hay cerca de mi casa que no sé decir el nombre porque la verdad siempre se me olvida pero en el chino y yo creo que esto es todo lo que tengo nuevo para ella sí yo creo que sí y espero que os guste si no queréis perderos nada ya sabéis como os dije antes suscribiros dejadme en comentarios si os gusta la ropa que es lo que más os gusta acordaros de seguir a mi amiga sofia acordaros de seguirme a mí en mis redes sociales y activar la campanita para no perderos porque tengo pensado hacer más vídeos he visto que el vídeo de la lactancia materna sobre las crisis de lactancia y el vídeo de los bebés de alta demanda hay varias mamis que me han escrito y que me han dicho que gracias porque les ha servido de ayuda entonces como yo estoy constantemente leyendo libros y buscando información porque como me gusta la enfermería y la medicina pues también me dedico a estudiar estos temas ahora que bueno estoy aquí en casa con la nena pues os haré algún vídeo más de hecho tengo pensado grabar productos exclusivos de cero a tres meses lo que más me ha servido a mí para kate las cosas más importantes a la hora de atenderla y tengo pensado grabar un nuevo haul de ropa cuando me llegue de ropa de la nena y un haul de ropa que he pedido para mí que más tengo pensado grabar de momento esos son los que tengo previstos me queda pendiente también grabar el de la segunda dosis de la vacuna de cobit entonces ya veis que tengo bastantes ideas lo que no tengo tiempo entonces en cuanto pueda ir grabando iré subiendo poco a poco por favor paciencia porque estoy aprovechando ahora que la peque está dormida con su papá porque si no se me hace un poco imposible así que nada sin más que decir os dejo hasta el próximo vídeo gracias por seguirnos